Miles de jóvenes israelíes conmemoran a las víctimas judías del nazismo. Cerca de 10.000 personas participaron en la Marcha de los Vivos, en el antiguo campo de exterminio nazi de Auschwitz, al sur de Polonia, en la conmemoración del Día de Recuerdo del Holocausto. Auschwitz se ha convertido en el símbolo mundial de la represión del régimen de Hitler. Desde su primera edición en 1988, la Marcha de los Vivos ha logrado convocar a 230.000 participantes de 52 países. Las sirenas antiaéreas sonaron en Tel Aviv y otras ciudades para honrar a las víctimas judías muertas por los nazis. En el Museo del Holocausto de Jerusalén se hizo una ofrenda de flores en el monumento del levantamiento del gueto de Varsovia. Participaron en el acto, entre otros, el presidente israelí Reuven Rivlin y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Gracias. Gracias. Gracias.